Encontramos que la naturaleza en este caso no nos está ayudando, tenemos vientos fuertes, estamos en las temperaturas altas. Las condiciones de hoy no ayudan para nada, son las peores de esta semana, ¿no? Sí, sí, no son condiciones propicias para en este caso, pero bueno, tenemos un reinicio en lo que es el Frente Piedra Grande, en los Pinares, donde ya están los bomberos trabajando, tenemos una cabeza en la cumbre, en el aeroclub, que se está dirigiendo hacia Río Pinto, y después, bueno, tenemos otras cabezas controladas, ya pasando Pampa de Olave. Bueno, varias dotaciones de bomberos, tengo entendido que en número de 10 están participando aquí en la zona, ¿no? Están participando y están llegando más dotaciones, ya están, como ustedes verán, ya están trabajando los aviones hidrantes, es un trabajo que, bueno, que no da tregua, Javi, bueno, se confirmaron miles y miles de hectáreas ya incendiadas, no solo en esta zona, sino también en Carlos Paz, sería primordial que llueva en estas próximas horas, ¿no? No, y sería lo ideal, hoy no podemos hablar un número exacto de hectáreas quemadas, tampoco podemos hablar daños ocasionados, pero bueno, lamentablemente esto sigue avanzando, y como decíamos antes, las condiciones climáticas no son las adecuadas. Javi, contenido y asistidos los vecinos afectados, particularmente en Yardino por la Llamada. Están contenidos, se está trabajando en desarrollo social, a cargo de Noelia Arau, quien está haciendo todo un relevamiento, para trabajar en eso, por el lado de Defensa Civil, con la Municipalidad de Yardino, estamos trabajando en eso, lo que sucede es que, bueno, estamos muy tapados con toda esta problemática, pero bueno, hay gente que se está ocupando de ese tema exclusivamente. Javier, se habla de la presencia de autoridades del Gobierno de la Provincia de Córdoba en las próximas horas, ¿manejan algo de esta información ustedes? Sí, 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 a ver, la presencia de la autoridad de Córdoba estuvieron en todo momento, estuvieron aquí en la zona, se comunican telefónicamente con nuestro Intendente, en cuanto también con el comisario Eduardo Malinari, se está trabajando en un trabajo en equipo.